Estamos con el doctor Matías Tringler, quien es vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Y bueno, el tema de la cuestión de la pérdida de gas en el hospital ha generado cierto revuelo, sobre todo el fin de semana. Le agradecemos porque en medio de reuniones se hace un ratito Matías Tringler para venir hasta acá. Bienvenido Matías, ¿cómo estás? Gracias. Sé que hubo reuniones hasta hace un ratito, así que contanos un poco, desde la noche del viernes al sábado hasta ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, en realidad nos alertamos de esta pérdida de gas. Fuimos poniendo en conocimiento todos los integrantes de lo que es el Sistema Integrado, tanto los directores como nosotros, la ingeniera Marta de Rico, de que Camusi estaba interviniendo porque había una pérdida de gas. Y bueno, fue un momento de muchos nervios, obviamente, de mucha tensión. No se sabía si era un caño, en principio se hablaba de un caño grande. Y bueno, se llegó a reconocer la pérdida donde venía con el transcurso de las horas. O sea, que estuvimos unas horas así. Que en realidad no era una pérdida sola, sino como distintas micro pérdidas, ¿no? Por la edad del caño. Exactamente, lo que se pensaba como una pérdida grande, en realidad era una pérdida que hacía un tiempo que estaba, de un caño de menor porte. No por eso menos peligroso, ¿no? Obviamente. Lo que se trabajó toda la noche... ¿Todo el caño maestro, finalmente? No, no. Finalmente era un caño de menor porte. Por eso fue, digamos, se reemplazó, se hizo los arreglos que correspondían. Estuvimos esas horas, evidentemente, con un corte del suministro, pero quedó seguro y quedó bien. Entonces pudimos restablecer el servicio. ¿Eso ocurrió en la madrugada del sábado? En la madrugada del sábado. Correcto. Bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer ahora? Porque sabemos que inclusive la red troncal o el caño maestro tiene también unos cuantos años y ya se había diagnosticado que estas obras había que hacerlas. Sí, de hecho estaba todo el trabajo que hizo la ingeniera de relevamiento con una empresa autorizada, ¿no? Y hay trabajos para hacer dentro del hospital y trabajos que tienen que ver con los caños. Esto es una decisión que se ha tomado desde el Ejecutivo, darle absoluta prioridad, obviamente por cuestiones de seguridad. Y lo que se hizo es una licitación que sale el pedido del pliego el 16 de julio. ¿Cuándo se hizo la licitación? La licitación viene trabajándose hace tiempo con todo el estudio que hay que hacer. Ya estaba para salir, para empezar a llamar los proveedores. De hecho, era hoy el día. Y bueno, nos ganó de mano esta pérdida, pero ya está, por suerte ya está hecho. Y por eso viajaron a Tandil, un personal de alto rango de Camusi, para estar acompañándonos en esta obra que vamos a hacer, con asesoría y demás. Hoy se reunieron con gente de Camusi. Exactamente. Bien, ¿y qué pasó en esa reunión? ¿Qué es lo que se planteó? Tanto de un lado como del otro, ¿no? Planteamos esto, de la necesidad de ver qué obras teníamos pensado y justamente la licitación era el recambio de todos los caños, digamos, de la responsabilidad nuestra. Donde empieza la responsabilidad nuestra, que es del medidor para adentro. Así que, bueno, se vieron conformes con esa licitación. Vamos a hacer, de todos modos, a raíz de esto, distintas pruebas hidráulicas de otros caños para estar seguros de que el resto está bien. Antes del reemplazo, porque eso va a demorar, digamos, si sale la licitación, los plazos legales y, bueno, después todos los plazos habituales va a llevar un tiempo. Exacto. Ahora se vio que no hay más pérdida, pero bueno, de acá a que empiece la obra grande, por lo que pasó, vamos a prestar mucha atención y vamos a tener una persona revisando absolutamente todo el hospital. ¿Pudieron constatar, digamos, si son los caños originarios, no digo del hospital, porque no había servicio de gas, pero desde que se colocó el gas natural, si serían esos caños? Se hablaba de caños viejos, no me especificaron la edad, pero se habla de caños viejos. Sí, sí, pero probablemente sean, por lo poco que uno sabe... Son caños, quiero aclarar que son caños subterráneos, por eso son... Que son, no sé en qué época habrá pasado por ahí o se habrá llevado del gas natural, pero si bien no tiene la edad del hospital, porque en aquella época no había gas natural, pero sí tienen, me parece, la edad del sistema de gas natural del hospital. ¿Cómo sigue esto y cuáles son los tiempos de la licitación, Matías? La licitación, hoy se ha llamado a los proveedores para avisarles que va a haber, porque ya tienen que hacer un estudio lo que tienen que hacer. A partir del 16 de julio, para darles más o menos estos 15 días, ya pueden comprar el pliego de la licitación. A partir de ahí, las empresas son las que marcan un poco también los tiempos. Nosotros ya, una vez que está asignado el pliego, porque ellos desde el 16 lo tienen, hacen su evaluación, su presupuesto, vamos a pedir, obviamente, que sea todo lo más rápido posible por lo que pasó. Y que normalmente tarda más o menos un mes, ese periodo entre que la empresa presupuesta y nosotros calculamos que para mediados, fines de septiembre, tiene que estar empezándose la obra. Correcto. Sobre todo, como decías vos, por la premura que esto tiene, ¿no? Porque, bueno, ocurrió esta pérdida en este caño que, por suerte, no fue el troncal, como se dijo en su momento, sino que fue un caño menor. Pero esto, bueno, me imagino que habrá que ver también lo que ocurre afuera del hospital hasta que llegan los caños y luego adentro también la instalación. Exactamente. Y quiero decir con esto que la obra como tal está proyectada a hacerla en mediados de septiembre, porque son los tiempos licitatorios. Pero, no obstante, vamos a tener toda una medida de prevención y de ver si realmente no hay algún otro caño en algún otro lado que no esté en buen estado. ¿Y eso se puede revisar, digamos? Eso hay que revisarlo. ¿Y eso lo hace con personal? ¿Se hace con personal del hospital? Con personal autorizado. Ajá. Matriculado. Matriculado. Exactamente. Correcto. Y van por categorías de acuerdo al grosor del caño que uno tiene que... Y eso, digamos, lo ponen en práctica ahora. Exactamente. ¿Las horas que estuvo cortado el gas hasta que se hacía la revisión y se encontrara la falla perjudicó en algo al hospital o al ser la madrugada? No sé cómo es el sistema de la calefacción del hospital. El hospital tiene calderas, tiene algunos calefactores en algunas áreas. No, realmente, por suerte, no era una noche complicada y la temperatura del hospital se mantuvo. No hubo problemas, igual tuvimos, dimos el refuerzo de frazadas por si se necesitaban. Ya estaban avisadas al personal de Bucamas. Y la verdad que no era un momento en que se cocinara, o sea que tampoco hubo problema en ese sentido. No, la verdad que frente al riesgo que significaba seguir con la pérdida, fue nulo el problema. Matías, te agradecemos mucho y reitero el agradecimiento por la molestia de venirte hasta acá. ¿Ya volvió Gastón o todavía estás a cargo? No, todavía no. O sea, ¿te dejó solo justo en el momento? Justo en el momento indicado, pero se lo merecía, pobre, un poco de descanso. No se había tomado vacaciones en verano, así que lo necesitamos con las pilas recargadas ahora cuando vuelva. Y que cuando vuelva se haga cargo. Gracias, Matías. No, gracias a ustedes. Matías Tringler, Vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Hacemos la pausa, la última en la ciudad.